bienvenidos a inter bolivia puntocom cuánto vale usted como era el choclo usted cuánto lo compra usted lo compra un peso y acá con la autoridad lo están vendiendo a cuatro por diez con la autoridad ahí está y ahí está sáqueme foto pero usted va a ir también directamente igual a hacer denunciado porque es una vergüenza pero no se esconda porque usted estaba sentado allá y no está controlando el precio no le estoy amenazando usted es autoridad señor usted es autoridad ahí está cuatro por diez 4 por 10 el choclo un peso vale señor un peso pero vaya donde compra un peso por eso pero usted como autoridad está viendo que lo están duplicando por eso usted no quiere que vengan los mayoristas porque está usted permitiendo la misma especulación la misma especulación por eso la misma especulación usted lo permite subimos vídeo y contenido todos los días suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones i 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